Cuatro gatas, siete pa' acá, solo plaza, bla' clave La llevo a mi, me habla, morena, yo, gato Mi equipo siempre pescubes y más de hot water Bebiendo jarabe, me lo pide suave Pa' que, black level Esa zorra toma polvo con todos mis criminales Ah, man, mete la nariz dentro de ese plato Disparo en la pierna por ingrato Blow, blow, level, mi vel es Big L, tu zorra en mi pieza que me nieve Rock, nene, dos gramos pa' que acelere Rally, rally, esa puta está drogada dentro del party Prendo mi hierba, pinta de mierda Me paso todo el día revolcándome en sus piernas Subirle cerda, contarle al barrio Que volvieron los verdaderos chicos del barrio Cuatro gatas por el party andamos siempre blow shit Puta que soy blow shit Siempre con mis chicos malos Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit Puta que soy blow shit Mis vampiros a mi lado Cuatro gatas por el party andamos siempre blow shit Puta que soy blow shit Siempre con mis chicos malos Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit Puta que soy blow shit Mis vampiros a mi lado Nunca en mazo Tirando hoes Enifando a dough Marderos click En microfones Picando drog Esa perra en el teléfono pidiendo hook Y mis negros en el juego usando un cadenón Ando a fle con los más buscados del bardo Mirando candelas brillando mientras llora el barrio Mis amigos en Canadá Bendicio pa' mi pan y ma' Lo que vi vi me dio a mi estilo fue correcta Ya llegando a los verderos puro veneno Prende el velón Témelo, démelo, love and love Ya tú sabes All out de modo diablo es lo que quieran tos Y nuestra música es droga, estamos bien de tos So you know Jodiendo todo solo con mi boss Call me boss Oh mi Dios Whipping down Groupies no To see roll Lucy coke Music soul Public flow Estúpidos No puedo encontrar este estilo Shout out pa' todos Eso que hablo mal de mí Bendiciones pa' mi hermano y pa' mi CMMI Vamos a ser leyendas como Tepelin Yo Dando la receta para ser feliz Pa' los que mueren por esto solo rest in peace Sin andar mostrando armas me respetan shit Porque siento lo que digo porque sé vivir Porque pa' llegar donde estoy no tuve que mentir Keep it real Cuatro gatas por el party andamos siempre blow shit Puta queso y blow shit Siempre con mis chicos malos Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit Puta queso y blow shit Mis vampiros a mi lado Cuatro gatas siete pa' acá Solo plaza black clave Morena yo got it Bitch Ja Morena yo got it No 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 Yeah No No Gracias.